Nunca llegué a imaginar que frecuencias y tiempo pudieran cambiar Un tío llamado Furiel vio que cada sonido se puede rehacer combinando ondas más simples La música es toda series de Furiel Suma de celos en tu MP3 Con distinta frecuencia, amplitud y tal vez Siento que entiendo por primera vez a Furiel Es algo fundamental Filtrar interferencias que luego van mal En radio, en televisión O el electrocardiograma de un corazón La música es toda series de Furiel Exponencial es el Omega y T Con su contribución espectral y tal vez Siento que entiendo por primera vez En el tiempo No es posible En frecuencia Es mejor Bueno, depende de la aplicación Porque lo que es una convolución en el dominio del tiempo Se transforma en una multiplicación En el dominio de la frecuencia Por tanto, para filtros y otro tipo de aplicaciones Es mucho mejor Pero sin embargo Existen otros casos De los que el procesado temporal es mucho mejor La música es toda series de Furiel Suma de celos en tu MP3 Con distinta frecuencia, amplitud y tal vez Cualquier señal puedes descomponer Con furiel y tal vez S hellas de celos en tuo Aclar donde combustible S pyro Con distinta frecuencia, amplitud y tal vez